Vamos a ver a la bailarina efectuar la coreografía de Strip Dance. ¡Adelante! Avanzo dos pasos hacia adelante, comenzando con el pie derecho. Pierna derecha abre hacia su lado. Rotamos la cadera de derecha a izquierda. Giramos hacia el lado izquierdo, quedando de perfil. Bajo a cuclillas. Apoyo planta de los pies y subo cadera hacia arriba y luego subo el torso efectuando una onda. Desabrocha botones de la camisa. Quita la camisa hacia atrás. Queda la camisa en la mano derecha y sale en forma de látigo en diagonal. Repito en diagonal contraria y vuelve a repetir hacia adelante. De espaldas, toma la camisa con la mano izquierda hacia atrás, por debajo de la cola, y hace una vuelta de cadera de izquierda a derecha. Llevamos la camisa por arriba de la cabeza hacia adelante y el pie derecho avanza. Giramos hacia el frente juntando las piernas. Abre la pierna derecha con brazos hacia arriba, sin soltar la camisa y llevando la cadera hacia la derecha. Repite lo mismo hacia la izquierda. Apoyo la camisa sobre brazo izquierdo. Deslizo la camisa por el brazo hacia el pecho. Baja brazo izquierdo mientras junta pierna izquierda con la media punta apoyada y rodilla flexionada. Deslizo la camisa por el torso y pierna derecha extendida. Sube el torso, apoya pierna, arrojo camisa. Desabrocho la pollera. Me paro de frente. Separamos las piernas con las manos adelante sujetando la pollera. Damos una vuelta de cadera de izquierda a derecha. Pierna izquierda da un paso hacia adelante. Giro hacia atrás dejando pie derecho adelante. Doy dos pasos y suelto la pollera. Giro hacia el frente y doy un paso con el pie derecho. Abro pie izquierdo hacia el costado. Llevo manos hacia la nuca marcando la pose final. Ahora lo vemos nuevamente con más detalles. Avanzo dos pasos hacia adelante comenzando con el pie derecho. Pierna derecha abre hacia su lado. Rotamos la cadera de derecha a izquierda. Giramos hacia el lado izquierdo quedando de perfil. Bajo a cuclillas. Apoyo planta de los pies y subo cadera hacia arriba y luego subo el torso efectuando una onda. Desabrocha botones de la camisa. Quita la camisa hacia atrás. Queda la camisa en la mano derecha y sale en forma de látigo en diagonal. Repito en diagonal contraria y vuelve a repetir hacia adelante. De espaldas toma la camisa con la mano izquierda hacia atrás por debajo de la cola y hace una vuelta de cadera de izquierda a derecha. Llevamos la camisa por arriba de la cabeza hacia adelante y el pie derecho avanza. Giramos hacia el frente juntando las piernas. Abre la pierna derecha con brazos hacia arriba sin soltar la camisa y llevando la cadera hacia la derecha. Repite lo mismo hacia la izquierda. Apoyo la camisa sobre brazo izquierdo. Deslizo la camisa por el brazo hacia el pecho. Baja brazo izquierdo mientras junta pierna izquierda con la media punta apoyada y rodilla flexionada. Deslizo la camisa por el torso y pierna derecha extendida. Sube el torso, apoya pierna, arrojo camisa. Desabrocho la pollera. Me paro de frente. Separamos las piernas con las manos adelante sujetando la pollera. Damos una vuelta de cadera de izquierda a derecha. Pierna izquierda da un paso hacia adelante. Giro hacia atrás dejando pie derecho adelante. Doy dos pasos y suelto la pollera. Giro hacia el frente y doy un paso con el pie derecho. Abro pie izquierdo hacia el costado. Llevo manos hacia la nuca marcando la pose final. Ahora lo veremos con música. Giro hacia arriba. Take off your shoes I'll take off your shoes Baby, take off your dress Yes, yes, yes You can leave your head on Ya vimos la coreografía de Street Dance Un poco larga, pero nada que con esfuerzo no se pueda hacer Así que ahora lo que les queda es ensayar